Música Se la dan de muy bravos que me quieren agarrar Busquen en todos lados fácil eso no será Aquí traigo mi bola siempre pilas para atorar En final los costones parece que ando en ira No se me pánique que ha tirado a las breves Entre cerros y brechas me llego pa' trabajar La verdad es el desierto más bien dicho en alta Se dicen los rumores que la clican si en esta Que la coman un hombre muy bueno pa' trabajar Con ese vino a tirón que traigo el tipo No me gustan los problemas pero si algo le atoramos Pa' eso traigo a mis muchachos en filas para los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las carabagas los cincuentas empotragos También los lanzan nada más con los tubos equipados Ya se la saben chavalos Arriba de la dura eso que a mi me mirarán De arriba para abajo moviéndome de lugar Atrás de mis toleros no más se ven de regal Se ven las caravanas de Cabor Camparanta Para lo que se ofrezca a mis presas que tientan Es pura gente nueva la que carga el cazador Un muro prevenado para lo que ordenero Están bien preparados para cualquier situación En las buenas y malas se me han portado al millón Ya estamos preparados a lo que llamamos No me gustan los problemas pero si algo le atoramos Pa' eso traigo a mis muchachos en filas para los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las carabagas los cincuentas empotragos También los lanzan nada más con los tubos equipados Ya se la saben chavalos No me gustan los datos para cada día No me gustan los comentarios Gracias.